Voy a dar varios consejos para dedicaros a YouTube. No os dediquéis a esto por fama. La ambición por la fama hace aparentar lo que no eres. Si no sabes qué subir a YouTube, no te dediques a esto. Necesito invertir para ser youtuber. Bienvenidos al canal, chicos y chicas. Un domingo más. ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Ya estamos en verano. Mirad qué camiseta más chula llevo de limonada. Hay que beber cócteles, mojitos, cosas fresquitas, helados. Intentando hacer dieta, pero comiendo. Porque eso es ahora mismo lo que nos puede hacer felices. Y os vengo a hacer este vídeo porque creo que es muy necesario. Así que quedaros hasta el final del vídeo. Porque os voy a dar varios consejos para dedicaros a YouTube. Este vídeo lo he tenido que hacer mucho antes. Pero me he decidido a hacerlo ahora. Así que quedaros hasta el final del vídeo. Y voy a saludar a cuatro personas como siempre hago. Y os juro que empezamos. El primer saludo es para Mel Vargas Cerreduela. El segundo saludo es para Inés Saavedra Vega. El tercer saludo es para Bacano Once. Y el último para Yasmina y Jaime. Gracias por enviar captura. Si sois nuevos os recomiendo que os veáis todos mis vídeos. Que me sigáis. Y que me deis un like a este vídeo para yo subir más contenido. Y enseñaros más cositas. A ver si el camión de la basura deja de sonar. Porque estoy grabando de madrugada. Bueno, el vídeo de hoy creo que sabéis de qué trata. Por la miniatura, por el título y por todo. Y es sobre las personas que quieren dedicarse a YouTube. Las personas que están deseando empezar. Que tienen miedo a empezar por el que dirán. Que no saben con qué grabar. Que necesitan mil cosas para grabar. Que no saben editar mil cosas. Así que yo vengo a daros muchos consejitos. Quiero daros tips. Ayudaros a todos. Porque sois muchas personas las que me decís. Aarón, ¿cómo empezaste? Aarón, ¿qué tengo que subir? Aarón, quiero dedicarme pero tengo miedo a lo que piensen de mí. Todas estas cosas quiero tratarlas, aconsejaros. Y llevaros por el mejor camino si es vuestro sueño. Y verdaderamente queréis cumplir la meta de dedicaros a esto. Quería comentar otra cosita que me sorprende bastante. Y es que cada vez más gitanos y gitanas tenemos canal de YouTube. Al principio era un tema muy tabú. Yo fui uno de los que empezó al principio. Conmigo creo que estaba Aitana Niblonde. Que creo que también subía vídeos de maquillaje. Fue la primera en subir maquillaje yo creo de gitanas. Una de las primeras. Y fue impactante que un gitano se dedicara a realizar vídeos. Y bueno, la verdad que fuimos muy criticados. Y ahora la verdad que me impacta ver a tantas cuentas de gitanos y gitanas en YouTube. Y con tantos seguidores. La verdad que es impactante. El otro día estaba sentado con María y vi un montón de canales. Y es que me encanta. Me siento súper orgulloso de que en recomendados me salga un canal de un gitano y una gitana. Dicho esto, que siempre me enrollo, pero era un dato que quería decir. Vamos a empezar con los tips. Con los tips que yo os voy a dar. El primero es que no os dediquéis a esto por fama. Si tú quieres dedicarte a YouTube 100%, no lo hagas por tener seguidores. Por tener a gente que te pida fotos. Porque te invitan a los lados. Te dejen, yo que sé, que te dejen las marcas cosas. No lo hagas por eso. Ser YouTuber es una profesión. Es muy bonito. Y yo os recomiendo que os dediquéis, si verdaderamente os gusta, dedicaros a ello. Enseñar contenido. Compartirlo con vuestros seguidores. Que os guste la comunicación. Que os guste enseñar vuestros trabajos. Ya seáis maquilladores, maquilladoras. Que os guste enseñar cómo tocar un instrumento. Que os guste hablar sobre un tema. Criticar. Hacer el humor. Lo que queráis, pero que os guste. Que no os aburra. Porque aquí ya hablaríamos de otro consejo que ahora os diré. Que es la constancia. Que es muy importante. Quiero que sepáis, y creo que sois conscientes. Que vuestros YouTubers favoritos no están ahí de la noche a la mañana. Un YouTuber no tiene fama de un día para otro. Un YouTuber que tú sigues y que tú admiras. Es porque llevas mucho tiempo currándoselo. Es un trabajo muy duro. Y no pienses. Yo quiero ser YouTuber y ya está. Quiero tener el dinero que cobra Auronplay. El dinero que cobra el Rubius. Quiero que me inviten para acá. Quiero que me inviten para allá. Quiero estar de viaje. Y no es así. La ambición por la fama hace aparentar lo que no eres. Otro consejo que os doy, que es el segundo. Es que si no sabes qué subir a YouTube, no te dediques a esto. Hay muchísima gente que por email, que por Instagram, que en persona, cara a cara. Mucha gente me dice que tiene que subir a YouTube. Que se acaba de crear el canal, no sabe qué subir. Que quiere crearse un canal, pero que no sabe cómo enfocarlo. Y yo a esas personas os digo, sinceramente, y no es por creérmelo ni tenérmelo muy subido. Pero es que si no sabes qué subir, no te dediques a esto. Porque es muy complicado crear contenido y no saber qué subir. Todas las semanas tienes que subir vídeos para que tu público crezca. Para que tú vayas siendo más conocido. Para que la gente, no sé, cada día quiera más de ti. Si no sabes qué compartir nada más abrirte un canal, es porque no tienes nada que compartir con la gente que te quiere ver. YouTube es una plataforma donde tienes que subir contenido cada semana. Con un día específico, como si fuera tu serie o tu programa favorito. Yo cuando veo El Hormiguero, sé que va a estar de lunes a viernes a las 10 de la noche. Y lo sé porque está. Si no está, va a llegar el momento que diga, ah, pues no lo veo. Y ya dejan de verte. Entonces tiene que ser una constancia y que la gente sepa que vas a subir ese día vídeo. Si no sabes qué subir, pues está todo perdido. Porque si no, tienes que subir vídeo de una semana para otro. Estás editando uno y tienes que estar grabando otro. Como yo ahora mismo. Y aquí va otro consejo. Si tienes una técnica de cómo maquillarte, enséñala. Si quieres enseñar a gente a cómo tocar un instrumento, enséñales. Haz vídeos de tutoriales. Comunícate con ellos. Haz directos. Y así poco a poco conseguirás público y gente. Y contenido. Tercer consejo, que esto me lo preguntan muchísimo. Necesito invertir para ser youtuber. Tema luces, tema cámaras, tema fondo, tema que no haya ruido. Os voy a comentar todo. Y como yo empecé. Literalmente que yo empecé. Poniendo cajas de zapatos. Como trípode. Poniendo un móvil. Y poniendo una lámpara de la mesilla de noche para que me diera luz. Lo podéis ver en el principio de mis vídeos, abajo del todo. Donde grababa así. Con un fondo lleno de colonias. Con una estantería. Que no se veía nada. Con un montón de sombras. Y bueno. La edición de los vídeos era un cuadro. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no pongáis excusa para subir vídeos. No digáis. Y me tengo que comprar esta cámara y voy a empezar después de mi cumple que me la van a regalar. Y ya empezaré. Voy a empezar para el verano porque tengo más tiempo. No. No seas así porque si no en la vida vas a triunfar como youtuber. Yo empecé, como os he dicho, sin invertir en YouTube. Poco a poco. Cuando vas cobrando tu primer mes. Pues te vas comprando tus cosillas. Yo pasaron años y años y no me compré iluminación. Y bueno. Creo que es poco a poco. Como yo que sé. Cuando te compras una casa. Que poco a poco vas adornándola. Un día te compras unas cortinas. Otro día te compras otra cosa. Pero poco a poco. No del tirón. Un consejo. Si quieres empezar ya y no tienes nada de material. Lo esencial es grabar cuando sea de día. Para tener bastante luz. Que no haya ruido. Que estés solo. Que se te entienda bien. Que se te oiga bien. Y que comuniques bien. Para mí no es importante. Ni la iluminación. Ni cómo se ve. Para mí lo importante es el contenido que tú das. Que entretengas. Y cómo edites el vídeo. Porque creo que ahí es un 50 y un 50. La iluminación ayuda. La cámara que tengas buena también ayuda. Pero creo que lo esencial es cómo comuniques. Y cómo edites el vídeo. Que lo hagas entretenido. Que lo hagas dinámico. Que lo hagas gracioso. Mi cuarto consejo es que seas constante. Ya os he hablado de esto un poquito. Y en YouTube tienes que ser súper, súper constante. Súper, súper constante. Si tienes todo para empezar. Y quieres ya empezar a subir vídeos. Lo más importante es que seas constante. No sé si os pasa cuando veis algún youtuber favorito. A mí me pasa con Dulceida. Antes subía todos los miércoles vídeos. Ahora sube miércoles sí, miércoles no. Y si no subo miércoles vídeos. Me quedo plof esperando el vídeo. Yo a las 8 estoy pendiente. Si veo que no lo ha subido. ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué haréis vosotros? Pues voy a paso de ella. Y voy a ver otro vídeo. Entonces tienes que ser constante. Todas las semanas. Proponerte un día. Proponerte un horario. Que sepas también que vas a poder cumplirlo. Si trabajas, pues ponlo. Dos vídeos al mes. O cada 15 días. Pero tienes que ser constante. Aquí quería hablaros que es muy complicado. Es muy complicado porque tienes que tener contenido todas las semanas. Que aquí es donde vivo yo el día. ¿Yo por qué me creé mi canal de YouTube? Porque yo quería compartir mi día a día con vosotros. Y es lo que llevo haciendo durante 4 años. Todos, todos, todos los domingos a las 4. 5. 5 consejo. Y es que no hagáis caso a las críticas. Yo empecé en YouTube en 2018. Imaginaros. No hace mucho. Pero sí que hace 4 años. En ese entonces no había YouTuber. Había muy pocos que se dedicaran a YouTube. Y la verdad que, bueno, era un poco criticado. Que tú subieras contenido hablando de moda. Hablando de lo que sea. Y se te criticaba. A día de hoy está todo más controlado. Porque ahora todo el mundo quiere subir vídeos. Todo el mundo comparte su vida. Si no es en YouTube, es en el estado de WhatsApp. En TikTok o en Instagram. Entonces, a todos los YouTubers que os queráis dedicar. A partir de ahora lo tenéis más fácil. Que yo cuando empecé. Y eso es algo positivo para vosotros. Tenerlo en cuenta. Porque a mí me ha costado bastante. Y bueno, si tenéis miedo o temor. A dedicaros a esto. Por el que dirán. Por si vuestra familia nos va a apoyar. Por si vuestros amigos se van a reír. Si por las críticas que van a hacer. No penséis en eso. Porque estás perdiendo el tiempo. Si no cumples tu sueño. Si este es tu sueño. Dedícate a ello. Que no te importe el que dirán. Tú eres feliz subiéndolo. A mí me ponían verde no. Morado. Y a mí me ha dado igual. También tengo que decir que he tenido apoyo de mi familia. Que eso ha sido mucho. Y el de mis amigos. Que vosotros les habéis visto desde el primer vídeo. Y son los que también me han ayudado. Y me han impulsado a seguir. Pero sobre todo por tu propia constancia. Porque si tienes a tu familia que te apoya. Y a tus amigos. Pero tú no eres constante. Tú no subes vídeos todos los domingos. Tú no grabas. Tú no haces caso a los comentarios. Porque eres tú. Pues no hay nada. Entonces os hago un resumen. No hagáis caso a las críticas. Pasad de todo y cumplir vuestros sueños. Si no tienes nada que subir. No te dediques a esto. No es lo tuyo. No te dediques a YouTube por la fama. No te pienses que de la noche a la mañana vas a tener 40 millones de seguidores. Vas a cobrar 3.000 euros. Porque no es así. No pongas excusas para empezar. Puedes grabar con un teléfono. Puedes editar con un teléfono. Y puedes empezar ya y poco a poco ir mejorando. Por último, sé muy constante. Porque YouTube es así. Tienes que ser constante para que tú estés en recomendados. Para que tú vayas a más. Para que las marcas se fijen en ti. Y para que cada vez tu comunidad crezca más. Estos han sido mis 5 consejos. Creo que es muy importante todo lo que os he comentado. No sé si me dejo algo. Pero creo que os he comentado todo. Para el tema de editar. Que supongo que mucha gente tendrá dudas. Yo utilizo varios programas. Que os voy a dejar en la cajita de información. En People. Donde tengo todas las aplicaciones para editar. Recomendados. Que es súper fácil ir ahí. Y podréis verlo. Si tenéis dudas también para el tema de cobrar. Para el tema de cobrar. Se cobra cuando tú ya tienes 1.000 suscriptores. Y cuando te ven una media de 3.000 o 4.000 horas a la semana. Espero ayudaros a muchos de vosotros. Desearos lo mejor. Desearos éxitos en YouTube. Que algún día os pueda conocer. Y me digáis. Ay Aarón. Gracias a lo que vi tuyo. Estoy donde estoy. Quiero también aclararos todas las dudas. Por si tenéis más dudas. Os dejo mi correo electrónico en la cajita de descripción. Donde os podéis poner en contacto conmigo. Y os ayudaré. También sabéis que edito vídeos. Que puedo ayudaros con vuestro canal. Y nada chicos. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Me apetecía mucho grabar un vídeo así. Hablando de tú a tú. Con vosotros. Que llevaba tiempo sin hacerlo. Y nada. Que os deseo lo mejor este verano. Que me sigáis en mis redes sociales. Que apoyéis este vídeo con un like. Que sigáis haciendo lo que os dé la gana. Que cumpláis vuestros sueños. Que eso es lo más importante. Que os quiero y un besazo.